Bueno, en el día de hoy chicos, vamos a hablar un poco sobre el partido de Jackson Poroso con el Boa Vista frente al Paus de Ferreira en esta jornada 27 de la Primera Liga. Bueno, decir como siempre el tema del copyright, espero que no tenga ningún problema. Como entró nada más que en el minuto 78, aunque es verdad que añadieron 8, es decir que jugó 20 minutos, pero yo he tratado de cortarlo lo máximo posible, así que lo siento si bueno, digamos, no se ve bien bien del todo los cortes, pero es por el tema del copyright, porque yo he tratado de hacer cortes de 2-3 segundos para no tener sanciones en el canal, pero en cualquier caso creo que se ve bien, y nada, es muy muy poquito, aunque jugó 20 minutos, que no está nada mal, pero evidentemente los posicionamientos y tales y cuales, pues donde él no ha participado, pues no lo he puesto. Bueno, nos ponemos en contexto, y por cierto, el resto del vídeo pues serán imágenes, y vídeos de entrenamientos, etcétera, etcétera. Victoria por dos goles a cero del Boavista, victoria muy importante, porque sabemos que han estado, bueno, coqueteando con esa zona del descenso, y con esta victoria es cierto que todavía tiene que jugar el marítimo, que no sé cuándo juega exactamente, pero debe ser entre hoy o mañana, y hay algunos equipos también por debajo del Boavista, pero en este mismo instante que estoy grabando están en el puesto número 12, y el marítimo que marca el descenso está en el 16. Es cierto que tiene un partido menos y que solamente le separan cuatro puntos, quiere decir esto que si el marítimo, que creo que es de Funchal, por cierto, gana su partido, pues se pondría a un punto del Boavista. Así que bueno, no hay que cantar victoria, pero ha sido una victoria importante, vital para alejarse un poco de esa zona de descenso, y más pensando porque Jackson es jugador que pertenece al Boavista. No es el caso, por ejemplo, de Leonardo Campana, que está cedido, y que bueno, queremos que le vaya bien al Fama Lizao, pero que bueno, al final, si el Fama Lizao desciende, que también estará por verse, porque tiene un punto menos que el Boavista, pues digamos que en la próxima campaña lo más probable es que el Wolves se lo ceda a otro club de primera división de Portugal, o por qué no, pues que se quede en el primer equipo del Wolves. Entonces no nos importa tanto, al menos desde mi punto de vista, pero el Boavista sí. Bueno, entonces iban ganando 2-0 al Pau de Ferreira, los dos goles en el primer tiempo, tanto de Nijie como también de Gómez, de penalti, y ya luego, pues yo creo que en este caso el técnico Ferreira, pues trató un poco de meter a Jackson Poroso los últimos minutos. Creo que también hubo bastantes pérdidas de tiempo, por eso añadieron, creo que fueron 8 o 9 minutos de descuento, y como iban a sufrir en los últimos minutos, el Ferreira se iba a ir para arriba, meter balones aéreos, y sabemos que Jackson Poroso, pues uno de sus puntos más fuertes es por arriba, al final mide 1.92, tiene una muy buena planta, pese a tener 20 años, y creo que fue en una o dos acciones donde precisamente se le vio bien en ese aspecto del juego. Prácticamente creo que tuvo unas 3-4 intervenciones en estos 20 minutos, si es verdad la última un poco desafortunada, con tarjeta amarilla incluida, pero bueno, ya era el minuto 98, pero sí debería de mirarse el tema de las tarjetas, aunque bueno, solamente tiene una, creo que en Liga Portuguesa son 5, ahí si alguno sabe con más seguridad, creo que con 5 te aperciben, o sea, ya te perderías el próximo partido, así que probablemente no vaya a ser el caso de Poroso, debido a que quedan pues 7 partidos de la Liga Portuguesa, y lamentablemente por el momento, que ahora vamos a hablar un poco sobre todo esto, que Jackson Poroso no es titular en este equipo. Si vimos que fue titular una seguidilla de partidos, por ejemplo fue contra el Sporting, fue titular, luego contra el Tondela creo que también, contra el Oporto, donde recordar que incluso metió gol de cabeza, pero no sé el motivo exactamente por el cual el técnico no da la impresión de que a día de hoy confíe plenamente en Jackson, como para darle titularidades, al menos bajo mi punto de vista, es cierto que yo creo que todavía tiene que mejorar algunos aspectos, con el balón en los pies, ser un poquito más tranquilo, pero creo que ha demostrado nivel suficiente para tener más minutos, pero bueno, mirando que es su primera temporada, y que la temporada anterior estaba en el Santos Sub-20, que ni siquiera había tenido una convocatoria con el primer equipo, pues que por el momento creo que son 6 partidos en el Boavista, más uno de Copa, si no me equivoco, me pueden corregir, serían 7 en su primera andadura en el fútbol europeo, más concretamente en Portugal, pues tampoco lo veo del todo mal, con 20 años, lo interesante sería que el Boavista permaneciera en la primera liga portuguesa, y que bueno, a ver, ya que fuera a titular la próxima campaña, ya sería lo más ideal, pero con que vaya sumando progresivamente cantidad de partidos y cantidad de minutos, yo al menos bajo mi punto de vista estaría más que satisfecho, o sea, digamos, quedan 7 partidos, es una situación complicada para ir dándole minutos a un futbolista, pues principiante, podríamos decirlo, por el momento en el que están pasándolo en la clasificación, pero si ha jugado 6-7 partidos, con que juegue de los 7 restantes que quedan, unos 2 o 3 más, que acabe la temporada con 9-10 partidos, en su primera etapa en Portugal, yo lo vería bien, y ya la próxima, pues eso, en vez de que sean 10, pues que sean 15-20, ¿por qué no pensar en 25? Bueno, eso ya lo irá viendo el Boavista, y en este caso el técnico. Y bueno, ya por el tema selección, para ya ir finalizando, que siempre me gusta tocarlo un poquito, pues es verdad que hace semanas atrás estaba mejor postulado, pero creo que este chico, Piero Martín Incapié, pues pesa tener dos años menos, al menos Incapié 2002, y por eso es del año 2000, pues creo que 12 titularidades consecutivas, las de Incapié, y creo que se le ve más formado, yo creo que se le ve más maduro, pese a ser más joven, al menos es lo que yo opino, evidentemente estoy abierto a opiniones ahí, en la caja de comentarios, algunos a lo mejor van a preferir, a Jackson Poroso en la selección, a día de hoy, Arboleda es uno de los fijos, el otro sería, pues seguramente, Javier Arreaga, que por cierto ayer jugó partido con el 7 del Sanders, que ganaron creo que fue 4-0, fue titular, y porque es un hombre de confianza de Gustavo Alfaro, y ya luego el tercer y cuarto puesto de central, eso sí está un poco más dividido, ya podría entrar, pues el mismo Incapié, el mismo Poroso, también algunos jugadores del campeonato nacional, nivel vamos a ver de León, Moisés Coroso, etcétera, 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 pero bueno, en cualquier caso, y en resumidas cuentas, 20 minutos de Jackson Poroso con el Boavista, jugarán, próximamente tendrán que visitar ahí a Braga, la próxima semana, un partido complicado, una visita difícil, y nada, parece complicado pensar que vaya a ser titular, pero si va a entrar 20, 25 minutos, que a lo mejor vayan empate, o vayan ganando, y para, como digo, pues, balones aéreos, tratar de sacarlo todo, pues es una alternativa que tienen en Jackson Poroso, y estaremos a la espera a ver si tiene minutos, así que bueno, poco más que comentar, espero que les haya gustado de este vídeo, si les gusta este tipo de vídeos, me lo pueden poner en los comentarios, y ya saben que a mí me da un poco de temor por el tema del copyright, porque he tenido con anterioridad algunos problemas de este tipo, pero bueno, quien no arriesga no gana, y creo que son muy cortitos estos clips, no creo que tengan ningún problema, y nada, eso, que pongan en los comentarios que opinan del partido de Poroso, quien lo haya visto, sino pues en estos pequeños clips de vídeo que he podido poner, pues que opinen, y nada, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, si no hay ningún tipo de inconveniente, perdonar un poco por la inactividad de estos días, sé que me lo han puesto ahí en los comentarios, pero he estado un poco malo, no sé si se me notará en la voz, pero he estado un poco enfermo durante estos días, pero creo que parece que estoy un poco mejor, así que nada, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, muchas gracias por preguntar, algunos me han preguntado incluso por el Instagram, así que les agradezco mucho por preocuparse por mí, y nada, no me enrollo más, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, así que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Gracias!